Si tú crees que en el poder, tú los puedes controlar Eso es pensar mucho, no nos vamos a dejar Antes de que tu ordenes esperas, ¿dónde estaré? Una cosa es todo y clara, te vamos a joder bien No te dejes, sale el rumbo, no te dejes Joder, no seas otra, tierra seca, no seas otro, otra vez Si tienes tan importante y piensas que no lo harán Viras si estás confundido y eso nos motiva más Estás claro, sé quién eres, aunque no tengo que olvidar Siempre te tengo presente, llena de las enfermedades No te dejes, sale el rumbo, no te dejes Joder, no seas otra, tierra seca, no seas otro, otra vez Joder, no seas otra, tierra seca, no seas otro, otra vez Tu prisión, no te creas que esto se ha acabado Y has vencido, son cabrón, afuera Te están esperando para acabar contigo Y hasta que no te den caza, no descansarás tranquilo Si tú crees que en el poder tú nos puedes controlar Eso expresan mucho, no nos vamos a dejar Atener de tu orden, desespera, donde estaré Una cosa está buitera, te vamos a joder bien No te dejes, no te dejes, no te dejes, no seas otra, tierra seca, no seas otro, otra vez No te dejes, no seas otra, tierra seca, no seas otra, tierra seca, no seas otra Y ya no seca, educación,걸, desespera, dejes, 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 dejes? No te hice, no te gemelto Eso expresan mucho, unos padres Yo no te dejes, comändern Eso es... Dejes